Queridos amigos, os mando un saludo muy cordial desde Aranda de Duero, en Burgos, España. Tengo la alegría de compartir un día más con todos vosotros, hoy 15 de mayo de 2021, esta oración, la coronilla de la Divina Misericordia. Soy Eduardo, sacerdote, y en este día del mes de María, mayo, en este día sábado, día de María, celebramos también, junto con nuestra madre, a un gran devoto de la Virgen María, San Isidro, labrador, hombre nacido en la Villa de Madrid y patrono de los agricultores. A él nos encomendamos en este día para que nos ayude a cultivar, cultivar, como él hizo con el campo físico, nos ayude a cultivar nuestras almas para Dios. Que como María sepamos dar fruto, sepamos llenar el jardín de nuestra alma con las flores variadas y bellísimas a los ojos de Dios de las virtudes cristianas. Se lo pedimos también a María, nuestra madre, por medio de esta reflexión. María es la primera y más perfecta seguidora de Jesús, la más aventajada en el discipulado de Cristo, la mejor maestra de vida cristiana. De nadie como de María podemos aprender el seguimiento de Cristo, y es a través de ella que también podemos alcanzar las gracias necesarias para ser auténticos discípulos de Cristo. Oh María, Madre nuestra, renueva en nuestros corazones la gracia del amor que el Espíritu Santo nos ha infundido. Enséñanos a amar, aceptando que la cruz forma parte del amor, que el amor conlleva la necesidad de renuncia, de entrega, de donación y sacrificio. Enséñanos, Madre, que el amor y la cruz no son contrarios a nuestras ansias profundas de felicidad, sino, por el contrario, son fuente de felicidad verdadera. Haznos capaces de experimentar la fuerza y la ternura del amor de Dios que se nos ha manifestado en tu Hijo amado, pudiendo exclamar, me amó y se entregó por mí. Nos encomendamos al Espíritu Santo, Espíritu que es el amor del Padre y del Hijo. Padre eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María, envía a mi corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes, conviérteme. Espíritu Santo, fuente de luces celestes, disipa mi ignorancia. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma. Espíritu Santo, que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece en mi corazón y guía mi oración al Padre. Amén. Presentemos la intención por la que queremos ofrecer este momento de oración al Padre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, santa madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Escuchemos ahora la lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 16, del 23 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, En verdad, en verdad os digo, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. La oración de petición al Padre es una oración que a menudo prueba nuestra fe. Si Dios es bueno, si Dios puede sanar a esta persona a la que amamos y a la que Él mismo ama, ¿por qué no la sana? ¿Por qué se nos va? ¿Por qué enferma? Cuando hay tantos que estamos rezando por esta persona o aquella, o por esta otra situación familiar que llevo años arrastrando y que no sé cómo digerir y cómo arreglar. Y mira que le he pedido a Dios veces y mira que le he encendido velas, como dicen en algunos lugares, y me hace gracia la expresión, con todas las velas que le hemos encendido a Dios y que no nos haya hecho caso. En verdad, en verdad os digo, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Cuántas veces hemos pedido al Padre en nombre de Cristo? O eso pensábamos y no nos lo ha dado. Ahora no habéis pedido nada en mi nombre, les dice Jesús a los apóstoles. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. Pues bien, queridos amigos, queridos hermanos, ¿qué significa pedir algo al Padre en el nombre de Cristo? En realidad, me sorprende pensar que estas palabras del Señor fueron pronunciadas el mismo Jueves Santo. Pocas horas después, el mismo Cristo haría una oración al Padre. Una oración, por supuesto, en nombre propio, que aparentemente no fue escuchada. Y esto, para muchas personas, supone una gran prueba de fe. Hace pocos días, me comentaba una persona estoy enfadado con Dios porque se llevó a mi madre a pesar de que recé muchísimo por ella. Cuando murió mi madre, me rebelé contra Dios y llevo años enfadado con Dios. Fijaos qué diferente fue la oración de Cristo en Getsemaní. Padre, pase de mí este cáliz, si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la oración de Cristo fue escuchada. No pasó de él ese cáliz, sino que el Padre tenía un plan mejor. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, el Viernes Santo, Cristo tal vez habría muerto de ancianidad, pero nunca hubiera resucitado. El plan del Padre era un plan muchísimo mejor, aunque a primera vista incomprensible para el mismo Jesucristo. Dios, pero hombre verdadero también. Y como hombre verdadero, apegado de una manera total a esta vida que Dios nos ha dado. Por eso, nuestra naturaleza humana se resiste a la muerte con todo su ser, porque Dios nos ha creado para la vida. Estamos bien hechos. Ahora bien, en el plan de la redención, Cristo pidió al Padre que pasara de él ese cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la oración propiamente cristiana. No la que consigue cambiar la voluntad de Dios, sino la que consigue cambiar la voluntad de la criatura. Cristo mismo, en Getsemaní, entrega su vida. La entrega ya antes de haberla entregado en la cruz. antes de entregarla en la cruz, la entrega en la oración. Padre, hágase mi voluntad. Vamos a pedirle al Señor la gracia de que también nosotros, en nuestras peticiones al Padre, hagamos nuestra oración en nombre de Cristo, es decir, en nombre del Espíritu de Cristo, es decir, guiados por el Espíritu Santo. Cuando es el Espíritu Santo el que pone en nosotros una oración, entonces el Padre no puede resistirse a ella, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu viven en una comunión única e irrompible. Si el Espíritu pone en tu corazón una oración, entonces ya no eres tú el que oras, es Dios el que ora en ti. ¿Y cuál es entonces la importancia de que antes de pedir algo al Padre, pidamos al Espíritu Santo, acompáñame en esta oración, guía esta oración, para que no sea Eduardo el que pide que sea el Espíritu de Dios en mí? Y el objetivo de esa oración, entonces, ya no será doblegar la voluntad de Dios, el objetivo será que nuestra voluntad humana se una a la voluntad de Dios. Hace unos días os hablaba del Padre Víctor, que falleció, como sabéis, el 3 de mayo a causa del COVID. Sacerdote impresionante, misionero en Angola, en América, formador de vocaciones y finalmente párroco aquí en Aranda, de la comunidad, de la congregación de los espiritanos. Pues bien, el otro día un amigo de Toledo me mandó el enlace a una misa que se celebró por el Padre Víctor, precisamente el 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima. Se celebró en Pedrezuela, Madrid, una misa por su eterno descanso y este amigo me decía al final de la misa un sacerdote, el superior, habla de ti, refiriéndose a mí. Y yo digo, ¿cómo que habla de mí? ¿Cómo va a hablar de mí? Dice, sí, dice el Padre Víctor y ya me puse a curiosear en ese enlace y efectivamente el superior de aquella comunidad, el Padre provincial, comenta uno de los últimos mensajes del Padre Víctor a un familiar. Un mensaje en el que le dice un sacerdote muy querido por mí de aquí de Aranda me ha traído la comunión y me ha dado la unción de enfermos. Estoy con mucha paz, estoy preparado para hacer la voluntad de Dios. Bueno, para mí ha sido un regalo enorme en mi vida sacerdotal darme cuenta de cómo un acto tan pequeño como puede ser que menos cualquiera lo hubiera hecho, como puede ser ir a visitar a un enfermo al hospital, ponerte todo lo que te tengas que poner para protegerte del virus pero estar ahí consolando y hablando del Señor para mí ha sido una gozada darme cuenta de que algo tan sencillo puede ayudar a una persona a un santo sacerdote a encontrar esa fuerza del Espíritu Santo como Dios actúa realmente por los sacramentos y al mismo tiempo me doy cuenta de que el Espíritu Santo le inspiró al Padre Víctor aquella oración de la que ya os hablé mientras hablábamos y rezábamos juntos en aquella habitación del hospital mientras que yo le decía Señor sánale Señor sana al Padre Víctor porque tú eres poderoso y tú lo puedes hacer la respuesta del Padre Víctor fue Señor te te ofrezco mi vida me abandono a ti me abandono a tu voluntad acepto tu voluntad con amor y con entrega total fijaos cuando el Espíritu Santo toma las riendas de la vida de una persona fijaos qué maravillas y qué milagros puede hacer en una persona cuando estamos programados humanamente para cerrarnos a la vida con todo nuestro ser contemplamos como un hombre inspirado por el Espíritu Santo es capaz de hacer una oración completamente diferente diciendo Padre te encomiendo mi vida me abandono a ti y acepto con amor y alegría lo que tú quieras lo que tú decidas lo que tú permitas para mí pues bien con ese testimonio de nuestros hermanos que nos han precedido en la fe los santos canonizados y los santos no canonizados vamos a pedirle hoy al Espíritu Santo Espíritu Santo ayúdanos a orar desde ti en el nombre de Cristo guiados e inspirados por tu divina persona ven Espíritu Santo y ayúdanos a que nuestra oración sea profundamente cristiana una oración que tú inspires que tú lleves adelante y que tú nos hagas ver sus frutos en nuestra vida y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre os deseo un feliz día que el Señor esté siempre en vuestros corazones